¿Se terminó el negocio? Me imagino que conforme, ¿no? Sí, muy conformes. Un momento a nivel país complejo, difícil, particular. Nosotros siempre apostando a la cría. Sí, los clientes también, clientes de muchos años. Este es el remate 31 anual consecutivo, siempre ofreciendo lo mismo. Y la verdad que es un resultado bárbaro. Un poco de alegría para este sector que parece tan castigado, pero muy conformes. Los valores han sido buenísimos. Y negocios que no son nuestros fuertes, que por ahí no son los toros, como fue la venta de un 25% de un toro y de la hembra, anduvo muy bien, así que muy conformes. ¿Estaban en los números que esperaban? ¿Se supera el remate del año pasado? Sí, uno siempre, hoy nos juntamos todos a la mañana en la veterinaria, y uno siempre es un poco pesimista para después alegrarse, ¿no? Pero la verdad que ha sido un remate, yo creo que un poco superior a lo que esperábamos. Anduvo muy bien, con valores al inicio espectaculares. Y bueno, después costó un poco más, pero la verdad que se vendió todo y se vendió un precio muy bueno. Esos 20.000 pesos que promediaba, calculo hasta el lote 20, por ahí aproximadamente, ¿estaban fuera del mercado? No, siempre tenemos, la verdad que tenemos clientes que buscan llevarse lo mejor, y lo valoran y lo pagan, y eso lo hacen hace muchos años, y el negocio les sigue dando. Y es un negocio que tiene estabilidad, bien planteado y bien manejado. Nosotros tenemos mucha relación con ellos, y son gente que apuestan a esto, y yo creo que vale eso, la verdad que nosotros, el trabajo que tiene toda esta hacienda de fondo y la preparación y todo es muy buena, y yo creo que está muy bien, ¿no? Las frutillas del postre son casi 150 toros en dos horas, y a un promedio que supera los 17.000 pesos. Sí, la verdad que sí, da un resultado bárbaro, dan ganas de seguir trabajando, y la verdad que muy contentos, yo creo que ese fue el resultado.